Oye, mano, ¿tienes en tu cama, pe, que la Juana lo hace terriblemente mal? Ajá. A mí no me molesta, por mí está bien. Oye, mira, mira esta foto de la Macarena. Está con el ojo cerrado como Rocky, pe. Le cayó un platazo hoy en el Francescas. ¿Qué pasó en el Francescas? Estaban haciendo hoy su show y al parecer la cosa salió mal. Están desesperados, pe. ¿Por qué? ¿Ah, no sabías? No, no, no. En el Francescas está hasta las patas. La cosa se ha puesto como tú. Está bien fea. Oh, bueno. Yuli, si te marcas la panera, por favor. Sí, claro. Ya. ¿Pon esto nomás? ¿No quieres otro? Sí. Ah, no, no, está bien. Buen día, buen día. Yuli, ¿qué tal? Juana. Hola. Mi compadre está muy cansado y no va a bajar, pero... Entre sueños me pidió que te diera esto. ¿70 nada más? Pero se habíamos quedado que no podía traer menos de 100. ¿Y qué más quieres, ah? Mi compadre parece un desahuciado y la única pestañada que pega es cuando parpadea. Y encima quieres que chambee más. Ay, Tito, pero yo no estoy diciendo que trabaje más. ¿Entonces qué estás sugiriendo? Ay, que se suba un poquito la tarifa, nada más. ¿Sí? Familia, familia, necesito su ayuda. ¿Qué está pasando? El Francescas está pasando por su peor momento. Y todo por mi culpa. ¿Saben el chiste del globito? Bueno, le va a encantar. Había una mamá globito que tenía cuatro globitos chiquitos. Y se fueron de paseo por el bosque. Y de pronto la mamá le dice, hijitos, cuidado que hay un cactus gigante, gigante lleno de espinas. Y el globito va despistado y dice, mamá, ¿qué cactus? Ay, ya lo entendí, ya lo entendí. Claro, el globito chiquito despistado se pinchó con el cactus y dijo, ¿qué cactus? ¡Ay, qué buena! Buenísimo, ¿no? Yo no tengo hambre. Y ese chiste me hubiera servido ayer. ¿Por qué me anunciaste como comediente y que yo no soy gracioso? Bueno, fue lo primero que se me ocurrió. Igual pudiste haber leído un chiste de internet en lugar de deprimir a todos con tus tragedias. Estás hablando mucho para que tu baile hayas terminado de frear todo. Ah, ahora es mi culpa. Sí, es tu culpa. Tengo otro chiste. Si no hubieras estado coqueteando con Salvador. ¿Quién estuvo coqueteando con Salvador? Bueno, cuando yo los vi bailando. Bueno, entonces es tu culpa. Porque si no hubiera subido ese maldito video, Jimmy habría terminado su curso y jamás habría venido a hacer un escándalo al Francescas. ¿Qué es mi culpa? Sí. Y yo que los quería llevar a mi fiesta de Halloween para que estuvieran un poquito más alegres. Bueno, bueno, se nota que están muy animados. Pero no fue con chiste. No, ¿y sabes qué? La culpa de todo la tienes tú. Porque esta desgracia empezó cuando Julie llegó para trapear el piso con Ana Lucía. ¿Entonces es mi culpa? Sí. ¿Entonces es su culpa? Ya no es mi culpa. Tuya también. Y mira, papi. ¿Qué le dice? La hormiga del elefante. Ay, señorita Macarena, qué desayuno tan beligerante. Mira cómo tiemblo de los nervios. Necesito ahora más que nunca mi fiesta de Halloween. ¿Quiere ir? No te agradezco. Bueno, si quiere ir, me avisa. Permiso. Perdóname. No, perdóname tú. No podemos seguir peleados. No, no podemos seguir así. Nosotros somos los mellizos Montalbán. Y vamos a buscar la manera de sacar el negocio familiar adelante. Esa es. Mira, vamos a encerrarnos y rompernos la cabeza hasta llegar a una solución. Tengo el presentimiento de que vamos a hacer algo espectacular, hermanita. Mano, tú no has hecho nada. Te has comportado como un hombre que se respeta. No has hecho nada. Pásenme la jamonada. No, mano. Sí la fregué. No debí pelearme con ese tarado en medio del restaurante. He perjudicado la chamba de Lesslie y de todo el equipo. ¿Tan mal están? Sí. Hoy ni siquiera van a abrir. Está bien. Pérenlo, Houston. Yo también tengo parte de culpa. Todo empezó cuando... Ah, cuando le sacase la chuchuca a tu supuesta mía. Ah, sí. Tú sí te excediste, ¿ah? Te excediste un poquito. Ah, ¿y por qué será, pues? Yo no hubiera reaccionado de esa manera si ustedes no me hubieran asusado. Ah, ahora nosotros tenemos la culpa que le está yendo mal al restaurante Pituco. No, pero ustedes me metieron a esas ideas violentas. Ya, ya, ya. Como se dice, el daño está hecho. Ya fue. Mano, pero sí se puede hacer algo, pe. Yo tengo un plan. Pero necesito que todos se sumen. Yo soy contigo, primo. Gracias, primita. Pero igual vamos a necesitar un poco de ayuda extra. Ay, bueno, yo no sé si pueda. Es que tengo que ser un montón en la casa. Sí, Juana. Le voy a decir a mi rey que me estás buscando a la sin razón para hacerme sentir mala. Yo soy su reina. Disculpa que te baje de tu nube, pero tú nunca vas a ser la reina de esta casa. ¿Por qué? Porque ya hubo una reina en esta familia y nos trajo muchos problemas. Pase, pase. Oye, me estoy jugando en mi puesto, pelo flaco, ¿ah? Ya sabes, más te vale que funcione, porque si no... Ya, 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 sí, sí, confío en mí, señora Lee. Con esto el Franchica regresará a sus mejores momentos, se lo prometo. Ya, pelo flaco, más te vale. Te dejo la llave. Ya. Gracias. ¡Guau! Gracias, familia. Gracias por toda la ayuda y por la dedicación que se mandaron en esta chambaza. De nada, Jimmy. Cualquier otra cosita que necesites, me avisas. Ay, sí, lástima que mi compadre no se pudo sumar. El pobre es un guiñapo humano. ¿Por qué dices eso mirándome, ah? ¿Por qué será, pues? Salió bien bonito, ¿no? Ajá. Sí, se hizo lo que se tenía que hacer. Ojalá que los ayude a captar nueva clientela. No, familia, por favor. ¿Alguna vez yo he dirigido algo que haya quedado mal? No, sí o no. El Francescas va a renacer de las cenizas, van a ver, la van a volver a romper. Ya está. Ojalá que tu ex sepa valorar el esfuerzo y el derroche de talento que hemos realizado. Listo, Ale. Ya te lo mandé. ¡Está perfecto! Con eso vamos a recuperar a nuestros clientes y traer nuevos. Sí, con este plan mi papá se va a caer de poto. ¿Oye, somos buenos o qué? Obvio. ¡Ay! ¿Qué hora es? El tiempo se pasó volando. Salvar me mandó un mensaje. ¿Qué hice? Hice esto y me mandó un link. Dos mil setecientos veinticuatro comentarios. ¿Pero qué video es este? ¿Qué video es este? Ay, no. ¿Su vida por... Por Joel González? Ay, creo que... Que los González han hecho un video promocional a los Francescas. Pero, a verlo. No, no, yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, no puedo verlo. A verlo. Bienvenidos al restaurante Francescas. Un restaurante de clase mundial. Francescas World Class Restaurant. Un restaurante de esos que solo ves en las películas de millonario. Money, money, money. Dejese de sorprender por la exquisitez de nuestros platos. Nuestros vinos. De mejor calidad. Evidentemente es un vino tinto. Tinto. ¡Qué finura! ¡Literal! Por dos. ¿Y si de postres hablamos? ¡Delichus! ¡Hármoni! ¡Tin-tin-chong! ¡Con pol! Un servicio. ¡Cinco stars! Con nuestra chef ganadora de un chivilín La Alessia Montalbán No lo pienses más Porque aquí la elegancia No tiene límites Y corre por nuestra cuenta Así que trae tu billete ¡Los esperamos! Ale, ahora sí, ni el plan que teníamos nos va a salvar de esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!